Buenas tardes bienvenidos a hablemos de la muerte del cangrejo macho hoy como sabéis estamos en semana santa y me gustaría comentar que con conversaciones de bares nada mejor que hablar de bares concretamente esto es una semana de recogimiento y para estar tranquilo en casa y ver sus procesiones ver los pasos y los santos y no estar de borrachera y no irnos a la playa de fiesta se supone el primero que no me va mucho el tema y no voy a estar de fiesta tampoco estaría bueno que se sabe somos todos así pero bueno la cuestión es que nadie debería estar de fiesta en esta semana porque una semana santa y a los pasos de la casa y a los pasos de la casa y lo que hacemos es pegar en una semana de vacaciones vamos a la playa uno porque son funcionarios no trabaja otro poco de los días libres otros porque con vacaciones otros porque el caso el tema aquí es no trabaja estamos en españa y aquí el tema es no trabajar no es que no trabaja sino que nos gusta más la fiesta es un tonto lapi a mí personalmente también con lógico si no tengo atención que hablemos de muertos cangrejo macho que conversaciones de bares concretamente el caso es que todo el mundo está de fiesta y fiesta y más fiesta y más fiesta y más fiesta pero los santos de cuatro pero es que en un pueblo pequeño o una ciudad grande es diferente porque un ciudad grande se va al 50 por ciento el habitante y los pasos salen y hay semana santa y fiesta dentro de los pasos porque no hay gente para cargar no hay banda de música no hay nada pero bueno que semana santa vale que te den un día de descanso ya tiene nada porque fiesta pero que tampoco esté estos días fiesta se supone que la resurrección del señor hay algunos que se van de fiesta el miércoles y resucitan el domingo la gran borrachera que llevan encima resucitan no que se van a la cama ya el lunes pues como no pasa de otra forma toda la semana pasamos por el centro de salud o por el hospital pero el lunes estamos todos malitos y nos vamos todos al médico hay que no puede trabajar estoy mal y al médico pero yo tonto si la culpa tuya que está liado por lo menos descansa un día y a lo que yo me refiero a la semana santa supone que el recogimiento se supone te guste o no te guste el recogimiento pero todo el mundo lo que hace es irse de fiesta a la misma de la semana santa sevilla sí pero tú no vas a sevilla solo a ver la semana santa y tú te vas a pegar un fiestón en sevilla y después verás pasar los pasos o lo que sea pero hasta entonces estás de fiesta o no que diga lo contrario que me lo diga a mí porque yo creo que no y yo creo que esto es así nos gustaba la fiesta con tus lápiz a nosotros los españoles y a todos pero bueno que esta semana debería ser de recogimiento ya tenemos bastantes fiestas a cabo del año pero no hacemos fiesta igual algunos nos parecemos por las procesiones otros vamos y después nos vamos de fiesta hasta las tantas y el recogimiento lo que debería de ser esto se convierte en una mera fiesta popular con mucha salida de tono muchas veces y eso no solo Jesucristo resulta el domingo sino algunos que desaparecen el jueves o antes bueno esto ha sido todo por hoy hablemos de la muerte del cangrejo macho y nos vemos la semana que viene mejor peor no lo sé el caso es que lo volveré a hacer